yo soy David, también conocido como Eschi luego voy yo a ver que pasa ¿Qué pasó el 2 de mayo de 1808? Imagen de la vida es la novela y el arte de componer la estriga en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño han dado ciertos datos que realmente desconocía, como el dato de que los balcones se iban haciendo más pequeños mediante crecía el edificio y que arriba vivían los pobres y abajo vivían los que tenían más dinero y el tema este de la historia de los balcones, en el que los pisos inferiores eran para los más privilegiados y los de arriba eran para los más pobres y el rollo porque tenían que subir, porque no había ascensores en esa época las señoras estas que las llamaban las miau porque parecían unas gatas y se sentaban arriba como los gatos en los balcones de arriba de los teatros, de cuando iban a la ópera, aunque no les interesaba Yo me llamo Grimena y lo que personalmente más me ha llamado la atención es la forma en la que las mujeres se exhibían, por así decirlo, en el balcón para que los hombres les pudiesen ver y así más tarde poder encontrarse con ellas desde la iglesia para ya poder mantener una conversación Pues lo que me parece curioso es que la iglesia era considerada en esos tiempos como un lugar de encuentro entre chicos y chicas para así poder relacionarse y en un futuro poder casarse o mantener algún tipo de relación Los franceses se arrojaron contra nosotros con un empuje formidable Retrocedimos precipitadamente hacia el interior del cuartel todo lo que pudimos Muchos fueron pasados a cuchillo, pero algunos y yo pudimos escapar saltando velozmente entre los escombros, hasta alcanzar las tapias de la parte más honda Somos Iván y Cristo y queríamos hablar sobre la plaza el 2 de mayo que nos ha llamado la atención A mí me ha llamado sobre todo la atención el hecho de que tienen como costumbre poner sobre la espada o una botella de cerveza Hola, soy Óscar y lo que más me ha gustado de la obra ha sido la historia de la plaza del 2 de mayo y todo lo que significaba la estatua Pusieron el nombre al barrio Malasaña por una costurera que se llamaba Manuela Malasaña que se enfrentó contra las obras francesas y murió luchando Vale, luego otro dato curioso es que en Villa de Vallecas hay una plaza que es el padre panadero que se llama Juan Malasaña A mí lo que más me ha parecido interesante ha sido la historia que nos han contado de que 300 hombres españoles resistieron a 3.000 franceses y me ha impactado que por un fallo, por una provocación casi se mueren todos los hombres que habían resistido A mí me ha llamado mucho la atención la historia sobre la botella de la plaza del 2 de mayo pues de cuando los franceses quisieron conquistar España y pues los madrileños se opusieron a ello entrando en el cuartel de armas y pues luchando contra los franceses Me ha gustado mucho la historia sobre todo del capitán que salió después de tres horas y pues se rindiera si fuera a rendir pero al final no se rindiese y matase al capitán de los franceses Nos ha llamado mucho la atención principalmente la plaza del 2 de mayo porque solo estaba en pie la puerta y no estaba lo del armamento También nos ha llamado la atención la historia de la escultura de la plaza del 2 de mayo y lo de que le había trabado la espada y la representación de la botella por el resto que no tenían armas En el lugar donde las estatuas debería haber unas espadas como cada vez que las ponían las robaban y al final pues como nos han contado que cuando la gente se va de fiesta a esa plaza siempre acaba dejando una litrona de cerveza en el lugar donde tendría que ir una espada Y por si algún desconfiado o terco o maliciosillo no creyese lo que tan llanamente digo o exigiese algo de juramento para creerlo juro y perjuro que no existo y al mismo tiempo protesto contra toda inclinación o tendencia a suponerme investido de los inequívocos atributos de la existencia real Con pura no hay dinero que alcance ni la paga de un director el maldito suponer, el trapito, las visitas, el teatro los perendengues y el morro siempre estirando para fingir dignidad de personas encumbradas La naturaleza y Dios Sí, sí, lo que es portarse se han portado coínamente Todos me han abandonado y por eso he adoptado el lema que anoche inventé y que hice literalmente muerte, infamante al universo Y me ha gustado mucho la manera que han tenido los dos guías de expresar lo que nos querían contar sobre tanto Galdós como Emilia Pardo Bastante Somos María y Julia y lo que más nos ha llamado la atención de la excursión que nos han contado es el romance que tuvieron Galdós y Emilia y de los mensajes que se mandaron de las cartas de amor que se mandaban y que luego se fueron infieles entre ellos porque eran almadres Hola Emilia No, no me he enterado, ¿qué ha pasado? Pues que me puse los cuernos a Galdós No lo puedo creer, ¿en serio? Sí, sí, sí Y se escribían cartas muy eróticas y eso Pero no se quería mucho Pues la Emilia le puso los cuernos Pues mucho no le quería Soy Alex y me ha gustado bastante el tema de la historia de la farmacia y el corazoncito que había Lo que más me ha gustado de la excursión ha sido la huevería y también el laboratorio que era por una parte laboratorio y por otra una enfermería una farmacia porque el decorado del establecimiento por fuera representa bastante bien desde mi punto de vista la época en la que estaba establecido ese local que era en el siglo XIX y también eso sobre 1800 y 1900 Me parece muy impresionante que Campoamor haya luchado por el voto femenino Sí, comenzó 470 diputados A mí me parece muy fuerte que la diputada Kent no haya elegido a Campoamor siendo mujer Sin embargo, igualmente me encanta que haya ganado el voto femenino Lo que más me ha gustado ha sido la arquitectura que hay en las casas antiguas y me sorprende que todavía se sigue conservando Aún siendo un barrio muy antiguo pues hay lugares donde son muy modernos que puedes ver a gente adolescente tomando algo Lo hemos pasado muy bien A mí me ha gustado mucho el ENALA guía porque iba mucho al dato interesante y sugerente Yo creo que a los chicos y chicas les ha gustado mucho y sobre todo me ha gustado mucho ver a mis chicos y chicas fuera del aula que siempre es conocerlos de otra manera A mí siempre me gusta salir con los alumnos de excursión y conocer sitios nuevos yo también descubro cosas nuevas y les enseño cosas nuevas y lo que más me gusta es que por lo menos a algunos se les abra el apetito de volver por esta zona descubrir sitios ver que habrá detrás de esa puerta aparece un centro cultural el proceso puede venir ese tipo de cosas me gustan mucho que salgamos un poco de nuestro barrio y sobre todo con chavales más pequeños que aprendan cómo desplazarse por Madrid creo que es importantísimo Espero que se hayan inspirado los alumnos en las historias de Benito Pérez Galdós y ahora se conviertan en pequeños investigadores también en su barrio y escriban algún texto realista sobre lo que ellos viven continuamente todos los días por la raja de tu pala yo tuve un riñazo con tu sea pala por la raja de tu pala yo tuve un riñazo con tu sea pala ¡Vale!